Se presentó en el Palacio de Gobierno la política pública de rehabilitación social en el país que busca mejorar el sistema penitenciario. Paul Romero está en el Palacio de Carondelet. Paul, además se firmó un decreto en que consiste. ¿Qué tal Tania? Buenas tardes. Un nuevo decreto ejecutivo para acelerar el indulto presidencial a varias personas privadas de libertad. De esto ocurrió aquí en el Palacio de Carondelet, en el Salón Amarillo, en donde el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, suscribió el correspondiente decreto ejecutivo. ¿Y quiénes serían las personas que van a ser beneficiadas? A las personas que tengan sentencia condenatoria por algunos delitos como robo, hurto, estafa o abuso de confianza. Haber cumplido al menos el 40% de la pena privativa de libertad impuesta cuando se trata de personas sentenciadas bajo el código penal anterior y el 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el código orgánico integral penal que está vigente. Que no mantengan otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes en su contra. Allí está el decreto ejecutivo suscrito por el presidente de la República, aquí en el Palacio de Carondelet. El objetivo central, lo ha dicho el mandatario, es reducir el hacinamiento de las 35 cárceles del país. Escuchemos sus declaraciones. El propósito del decreto es acelerar los indultos, como dije, de quienes podrían acceder a él, pero han seguido detenidos por estos trámites burocráticos. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo. Pero no es suficiente, debemos ir más allá para construir un verdadero sistema penitenciario. Como caracteriza nuestro gobierno, queremos dar soluciones permanentes con una auténtica e integral rehabilitación social. Parte de las declaraciones del presidente de la República y además en esta ceremonia en Carondelet, se entregó la nueva política pública del Estado para los sistemas de rehabilitación social. ¿Qué es lo que apunta el gobierno? A mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en las diferentes cárceles del país. Y para el efecto, se destinará al menos 27 millones de dólares en una primera fase. Este es el informe desde el Palacio de Carondelet, Gaby, buenas tardes.